Hola amigos de Killstore, estamos acá en un nuevo capítulo junto al maestro Sergio López. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Y estamos acá en el desierto de... No, mentira, estamos en la duna de Concon, acá en la quinta región. Y miren lo que tenemos, un paisaje maravilloso. Vamos a hacer unas fotos a... A unos bailarines de Capoeira para ocupar un equipo de luz, el Godox 600, para trabajar con velocidades altas. En la foto tengo un resultado entre la mezcla de dunas, mar, cielo, luz de tarde, más este bailarín ahí en el aire dando unas vueltas. Así que genial, va a estar espectacular la tarde, la puesta de sol, el mar, las dunas, fabuloso. Nos quedan un par de kilómetros de caminata, pero vamos a tener una locación privilegiada. Así que vamos por el segundo aire, Sergio. Vamos, vamos, sigamos, sigamos. Corriendo, vamos. Ya, Sergio, entonces mientras esperamos a nuestro bailarín, vamos a empezar con la preproducción y nos vas a explicar un poquito qué equipo vamos a usar para hacer esta foto. Mira, vamos a ocupar el AD600B de Godox. Perfecto. Aparte de tener 600 de potencia, que es un montón para hacer inalámbrico, ¿no? Va a ser una unidad inalámbrica. Porque esta cuestión funciona a batería, este flash, ¿no? Exactamente. A ver, saquémoslo para cachar. La batería. Esta es la unidad de batería, no tenemos que andar conectando generadores, corrientes, nada. Aparte tira alta velocidad, ¿o no? Tiene un botoncito acá al lado. Ya, esta de acá, que si usted la aprieta, antiguamente las cámaras sincronizaban hasta 250 máximo, entonces, como queremos nosotros capturar el movimiento del bailarín, apretamos acá el botoncito y podemos capturar a velocidades muchas más, no sé, 500, 1000, incluso. Hasta 8000 sincroniza esta brutalidad. Hasta 8000, o sea, ya es demasiado. Yo creo que acá con 1000, 1500 que capturemos, 800 va a quedar un resultado bastante óptimo. Buenísimo, aparte que la batería no dura 500 disparos, así que una sesión como esta y 500 disparos a uno a uno. Yo creo que acá no vamos a disparar a uno a uno, porque son 600 watts de potencia. No, yo creo que no, yo creo que con un cuarto, un octavo, vamos a estar trabajando en la unidad y ahí vamos a ir viendo el tema de la velocidad de la cámara. Perfecto, a este le vamos a poner un octa, que es el que tenemos acá, ¿no? Exactamente, dale. Ya, vamos a ponerle este octa. Lo excelente de este kit de esto es que tiene un armado rápido y eso ayuda mucho. A ver, enséñanos cómo es el armado rápido. Ah, bueno, tiene un difusor ahí. Sí, que yo lo mantengo puesto, pero esto si tú quieres lo sacas. Yo creo que puesto más rápido es el armado. Sí, mejor. Ya, perfecto. Eso ahí tú, luego lo tiras hacia abajo. Y hace un clic. Clack. Clack. Sergio, cuéntame por qué usamos un octavox y no usamos un paraguas, por ejemplo, difusor. La gracia de que sea una caja o uno de estos octa es que, a diferencia del paraguas, acá como estamos en un espacio muy abierto, la luz realmente te puede quedar muy dispersa. O sea, este te va a quedar más dispersa. Y la gracia de esto es que es una luz más dirigida. Más concentrada, claro. Más concentrada, más dirigida. Y la gracia de los dos, si trabajamos con potencia muy alta, la gracia de los dos difusores hace que la luz sea un poco más suave. Perfecto. Como un tamizador, se puede decir. Se hace como un efecto de suavizado. O sea, un octavox, el resultado va a ser muy similar. A diferencia de que se ocupa un paraguas, que el paraguas lo que hace es que va a quedar una luz más dispersa. Entonces acá te queda una luz más dirigida. Cuéntanos, Sergio, ¿cómo sincronizamos la unidad de flash con la cámara? Hay un trigger Godox X1T, que es para Canon. Existe Panicon también y está para Canon. Y la gracia de este equipo es que el receptor, en este caso, que es la unidad, no necesita otro trigger. Entonces, teniendo un trigger ya en tu cámara, podías hacer sincronizar tu cámara. O sea, perdón, tu equipo. Esto es inalámbrico, funciona por radiofrecuencia, ¿no? Exactamente, y la gracia que tiene también es que puedes manejar la potencia de la unidad desde acá. Y tenemos hasta 100 metros para ocupar este trigger. Entonces, que nosotros pesquemos un tele y hagamos una fotografía lejos, pongamos el cabezal cerca, igual nos va a disparar la cámara como si estuviéramos cerca. Perfecto, entonces ahora tenemos que esperar a nuestro bailarín y estamos listos para disparar. Y nos lanzamos. Perfecto. Estamos listos entonces, Fernando está completamente equipado. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Super. Te presento a Sergio, nuestro fotógrafo oficial. Fernando, te grabamos. Un gusto también. Fernando, cuéntanos un poco sobre lo que haces tú, tu grupo de capoeira, hace cuántos años lo practicas. Mira, yo formo parte de un grupo llamado Capoeira Angá, o Angá Capoeira. ¿Ya? Este grupo se formó el año pasado recién, éramos parte de un grupo llamado Solda Bahía. Mudó un poquito con los maestros y ahora estamos haciendo nuestra propia escuela. Y eso. Perfecto. ¿Y hace cuántos años que practicas capoeira? Yo llevo 18 años entrenando capoeira. Ah, mierda. Sin parar. Sin lesiones. Lesionado. Cansado. Trabajo. Sin parar. Siempre he estado entrenando. Perfecto. Muchachos, que no se hable más. Que el sol se esconde rapidito. Y vamos a hacer la foto. ¿Te parece? Vale. Perfecto. Vamos. Vamos. Dime tú si se puede hacer algo que pueda saltar y tratar de capturar en el aire algo ahí. ¿Cachai? Para hacer la foto que queremos hay que ensuciarse, ¿sabes eso no? Mira, si puede ser más aquí, un poquito más abajo, ¿o la raja? Para que pesquemos el sol, ¿cachai? Esa es la idea. Ya. ¡Buenísimo! Perfecto. ¿Ves cómo? Está brutal. Bueno, vamos de nuevo. A ver. Está buenísimo. Encima tenemos ahí la arena deslizándose. Sí, exacto. Igual me gusta hacer los arregates de la arena porque le da una perspectiva distinta. Ya. Claro, una perspectiva distinta a la que las personas estamos acostumbradas a ver. Exactamente. Dale nomás. Fernando, podemos cuando saltamos, si es que se puede, no más, tratar de tirar arena porque es que esa arena se ve en la foto, entonces te da una sensación de movimiento súper cool. ¡Eso, buena! Mira, ¿viste? Hay totalmente de cabeza donde sacamos las fotos. Y se ve arena y todo así. Y se ve el sol, la arena, el mar. Ahora vamos a hacer lo mismo. Pero ya iluminando y teniendo todo, todo, todo. Full arena. ¿Qué hicimos con el trípode? Lo tratamos de alargar lo más posible. ¿Por qué? Porque lo vamos a ocupar como una especie de jirafa. Luis me va a ayudar acá. ¿Tengo cabeza de jirafa? Parezco jirafa un poco. Porque si lo ponemos con el trípode ahí me va a molestar mucho después para borrarlo en caso de que se aparezca en la foto, entonces siento que la luz aparezca así. Desde arriba. Desde arriba. La idea, Fernando, es que nos vayamos moviendo como en ese rango, cuando esté en la caja. Ya, dale nomás. Está bueno, está bueno. Vamos de nuevo, por favor. Dale nomás. He hecho, bájale, bájale más el trípode. Ahí tenemos más potencia igual, por la inversa, por el lado. Dale nomás. Fernando, aquí como en mi línea recta para allá. Ya. ¿Ya? Dale. Bueno, bueno. Vamos, vamos, a ver. Ah, no, me está solucionando tanto, por favor, que nos van ganando. Bueno, bueno, bueno. Esta foto que acabamos de hacer con Fernando, está muy bien. Me gustó mucho. Es un poco lo que yo me imaginaba cuando pensé en hacer esta foto. Como que me imaginaba esta foto y esta foto resume un poco eso, ese es el resultado. Arena en el aire, él en el aire, una buena luz, el cielo azul, la arena. O sea, uno se, antes de hacer la foto, ¿tú te imaginais la foto que iba a hacer? Sí, por lo general a veces cuando tengo tiempo que sé que voy a hacer una foto, trato de ir craneándome y pensar como quiero que quede esa foto final. Y después de esa imaginación movís todos los implementos para lograrlo. Para lograrlo. Y esta foto para ti representa la gloria. Estamos sincronizando a 1250. O sea, estamos rápidos. Estamos rápidos. Estamos rápidos. Entonces la luz queda perfecta. Oye, ¿y sin polera? Fernando, ¿y sin polera? A ver. ¡Sin polera! ¡Sin polera! Y le sacamos la polera, mi compadre. Entrando los 18 años de capoeira. Dale. ¡Vamos, tigre! Sumo harto sin polera, ¿eh? Se ve como más capoeirístico. Sí, total. Hicimos tres fotos en una horita, más o menos, que estuvimos acá. Y estoy feliz porque se lograron los tres objetivos que yo quería. Luz natural, silueta, quedó perfecta. Acá se puede tratar de capturar un poco con una luz un poco más frontal. Trata de capturar a Fernando en el aire y tener arenita y todo. Perfecto. Y después pusimos una luz lateral. Levantamos el tiro. El contraste del resultado de la foto. Tenemos un cielo más azul. Y a Fernando en el aire congelado con arena. Con arena. Y está maravilloso. Son como haber hecho tres goles. Un hat-trick. Un hat-trick y un hat-trick. Y ahí la pelota para la casa. ¿Qué vamos a hacer, Sergio, ahora? Cuéntame. Mira, ahora ya que el sol se nos está yendo. Que tenemos ya un poquito más de luz. Fernando nos va a mostrar otra disciplina que él desempeña. Y vamos a hacer un poco lo mismo que estábamos haciendo. Pero con la diferencia que vamos a tener un fondo muy distinto. Vamos a tratar de capturar la luz del atardecer. Y Fernando en movimiento congelado. Y también con movimiento. Vamos a tratar de velocidad un poquito más baja. Para ver cómo queda el movimiento de su espada y eso. Imagínense acá, chicos. Tuviéramos que bajar la cabeza, cambiarlo uno a uno y volver. Un cacho. Sergio ahí con el mismo trigger. Cambia uno a uno desde ahí. La potencia del flash. Así que brutal. Así que le andamos bien, tenemos Fernando. En ese mismo margen, digamos. Dale. 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 ¿Podís dejar en la espada, en la arena y girarla para atrás? ¿Cómo se salta en la arena? ¿Está ahí? Dale. Dale. Vamos a cachar. ¡Cómo nos quedó! Ahí está la toma. Esa foto está buenísima. Con el mar encima. Hermoso. Yo esto lo dejaría como más retrato y la capoeira lo haría más con la técnica de descongelado en el aire. Claro, se está lindo el sol entre medio. Mira. Súper lindo. Precioso. Estoy tremendamente agradecido. Nos vamos felices de esta jornada. Muchas gracias a Fernando por todo. Muchas gracias a todos. Gracias Sergio. Fue una jornada increíble. Aprendimos muchísimo. Las fotos quedaron geniales. Así que ya lo saben. Suscríbanse al canal de YouTube. Y nos vemos en la próxima. Oye, ¿cómo es la técnica acá? ¿Cómo es la técnica? ¿Te enterra? Y fuerza de pierna, ¿no? Sí. ¿Ya? Ahí se te da impulso. Ahí voy. Depárense para el leonzao. Sí, me sale bien. Yo pienso que estoy haciendo el ridículo. Ya, tranquilo.